Desde hace varias semanas se habla en Colombia de la aplicación de la tercera dosis contra COVID-19 para una población en específico. Incluso en varias ciudades del país ya se está implementando. Es por ello que desde la Secretaría de Salud Municipal se informa que se espera en los próximos días comenzar con esta etapa del Plan Nacional de Vacunación. Nosotros desde el municipio de Sonzón pues si queremos informarle a la comunidad que ya el día de ayer sostuvimos una reunión con el Ministerio de Salud a través de la Secretaría Seccional de Salud donde nos informaron sobre la efectiva propuesta que tiene el gobierno de empezar con esa aplicación pero que todavía no tenemos las vacunas. Entonces esperamos y nos dicen que el gobierno nacional en los próximos días estará entregando toda la asignación de vacunas para los municipios para aplicación de esta tercera dosis. Por ahora la aplicación de la tercera dosis será para las personas mayores de 70 años y pacientes con enfermedades inmunosupresoras. Esto a través del agendamiento y cuando lleguen las vacunas. Aspiramos a que antes del 15 de octubre ya tengamos información para comenzar ese agendamiento porque claro está tenemos que iniciar agendando las primeras personas que tuvieron la aplicación de la vacuna que recordemos que el plan nacional de vacunación empezó con unas fases y unas etapas entonces todas estas personas se comenzarán a agendar a llamar sea por agendamiento en el punto de vacunación o mediante también lo que hemos realizado en el municipio de Sonzón y que nos ha servido y tiene que ver con las campañas o jornadas de agendamiento de aplicación de vacuna para toda la población que aplique para esa vacuna. Además de la edad y si se padece de alguna enfermedad inmunosupresora, otro requisito es tener más de 180 días de haberse vacunado con el esquema completo, es decir, las dos dosis. Yo no puedo pretender que si me vacuné hace tres meses pues que me voy a aplicar la tercera ya si soy un adulto mayor de 70 años porque tampoco va a haber la disponibilidad de vacunas. Así como ha venido desarrollándose y se ha venido ejecutando el plan nacional de vacunación a poquito con la asignación de las vacunas, con la entrega de las vacunas a nivel internacional, las negociaciones que ha hecho nuestro país para que a nuestro país lleguen las vacunas, así mismo continuar haciendo. Nos van a llegar lotes de vacunas, sabemos que ha recibido lotes muy buenos de vacunas, también hemos recibido poquitas vacunas. Hace hincapié en que la reducción que se tiene en este momento en Sonzón en cuanto a casos activos y personas fallecidas es el avance en la vacunación contra el COVID-19. De ahí la importancia de que las personas que no han accedido a ser inmunizados lo hagan lo antes posible.